Para la banda que nos acompaña Este tema se la vamos a dedicar para la gente de Colombia Chiquita Con el estilo, el sabor, de los acordeones de Colombia, Colombia, Colombia ¡Sola el acordeón! ¡Sola el chiquichamila! Disculpe, tiene la luna Que deja de brillar el arco iris de colores Con el champanes Llegó el famosísimo, va Toda la banda que nos acompaña, mira ¡Sola la papa! Ya llegó el famosísimo, rena chiquicham ¡Sola luna! Toda la familia andama ¡Otra vez! ¡Una vez y otra vez! Acordeones, los que están de manteles largos Acordeones, son las chiquichas Son las chiquichas, papá Son las chiquichas y los acordeones Ahí Venga el sabor Venga el sabor Una chiquicha, una chiquicha, una chiquicha Acordeones, acordeones Venga lo bonito mi rey Colombia, 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 Colombia Ahí Sabón El galirumba Un saludo para ti Y ya que tengas un excelente día, muchas gracias Para Yarira Bueno, ya somos DJ Básame las diademas Ahí Ahí viene esa cordialza, abrazo Colombia, 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 Colombia Básame el aire, con el aire Guate viene a bailar, guapagé Eres, izquierda, izquierda, derecha Moviendo la poca y mirá Ahí Enséñale quién eres papá Enséñale quién eres mi rey Sabor Para Katy Toda la bandera que nos acompaña El último caché de mamá Los amores Venga los bonitos, venga los sabrosos Suena esa cordial Suena esa cordial Ahí Desde Colombia chiquita El rey de Chiquichapa, no sé, mira Suena Ahí de la Marquilla, corre Suena Qué bonito corrió Desde Colombia chiquita Suena 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 Suena